Hola gente, hoy voy de invitado al pesquero del club de pesca allá de Puerto Madero me invitó un amigo, vamos a ir a sacar unas carpas o alguna boga a ver si sale y bueno, en un ratito ya les muestro el video ¿Se viene la primera? Mirá, carpita Tira cerca, tira cerca dice Asoma Tira cerca, tira cerca Firmame, firmame Está todo grabado acá No pasa nada, pasa nada Ahí viene Alim, truque Mirá que linda carpita Vamos a grabarla, mirá que carpona Agarrala, agarrala Mirá, clavio, toda tuya No, te quedaba lindo Mirá, toda la comida Mirá, muchachos, que carpona ¿Cómo estás, eh? Todo video completo Ahí está Para vos, Japo Te la dedico con cariño Gracias por su vida allá de Santa Fe Así que bueno, esta es para vos, Japo Gracias, amigo Para vos Vamos, Mati que la tenés Viene, viene, viene Vamos que se levantó el pico Vamos, Mati, eh Vamos, perrito malvado Ahí está Ves, ahí va, acá Dejá, dejá que tire, dejá que tire Ahí como que está Pero se fue lejos Se fue lejos Es grande, eh Vamos, Mati Vamos, Mati Vamos, Mati, tranquila Estamos peleando en la carpa Tranqui, tranqui, tranqui Se llevó Unos cuantos, ¿no? Ahí viene Una carpita Ahora le he tocado a Mati En la Asociación Argentina de Pesca Carpón Peleando una carpita Seguimos peleando Sigue peleando Mati una carpita Ahí va Mándale agua, eh En esta tarde hermosa De viernes Esto es carpón Carponazo Viene, viene, viene Tranqui, tranqui Está enojadísimo Está enojada, está enojada, Mati Sigue Mati La caña doblada está Vamos, Mati, carajo Ahí está peleando ¿Somó? No, está re... Carpón Carpón Sí, ya lo vi, verdad Ahí va, ahí va Está Pablito también Pablito Pasa de mierda Ahí va, caña de mierda Sí, sí La verdad es que era... ¿Se ha ido de Garfo? Sí ¿Pero cuánto llevo? No sé, pero como 30 metros Sí, sí Pero la que se trae, se puede la vuelta Ahí va, vamos, para YouTube Pero la quiero acelerar porque... Mirá que, mirá que tiro, mirá Sí, sí, sí ¿Viste? Sí, es grande Sí, es grande Sí, es grande Por eso, mirá la música Se tiró el copo arriba al desarmado Se le despertó el copero que está durmiendo Es grande el copero Vamos, Mati, vamos Más rápido no la puedo atraer porque... La vamos a perder Si atraer se me pucaranzada Ahí está Mati, a full Peleando carpita que le llevó tanza Seguimos con la tercera parte porque... Cortá, cortá porque... Mirá, qué pasa La carpita Tiene Mati, vamos, vamos que hay otra, eh Vamos, Mati La hermosa tarde de sol hoy, eh Vamos que viene, vamos que viene Ahí está Ahí está Mati, eh Bien, Mati, bien Bien Tranquilo, tranquilo que está Vamos a esperar, eh Es una hermosa Te acerco el copo Linda chanchita Ahí va, eh Vamos, Mati, bien Esa pelea Mándale la trajita allá de tu pueblo Mirá, ahí está La segunda Muy bien, Mati, muy bien ¿A quién será de acá, Mati? Y a Pablo porque fue con la caña de Pablo y con la caña de Pablo ¿Qué es esto? Le tenés que dar un pico ahora Le tenés que dar un pico en... Golazo Mirá, fue con la pescadora, eh Muy bien, muy bien Perfecto, ya está Levantala, Mati No importa, levantala, Mati Así cerramos el video Ahí va Muy bien Ahí está Muy bien, Mati, muy bien Linda carpita Hermosa Hermosa Muy bien Muy bien, Mati Te felicito, che Chao Y de nuevo De nuevo Mati, ¿qué pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy, Mati? No sé, acá gracias a Pablo Pero, ¿qué tomaste? ¿Qué tomaste hoy? Hoy no sé que los trajo Pablo Vale es un monstruo Venga, Mati otra vez Cumbia 420 para los negros ¿Vienes? ¿Dónde vas, Mati? ¿Qué te va? ¿A tu casa? Se va a Rodríguez ¿Te va a generar Rodríguez? Quedate acá, porque... Se va acá la batería ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Ahí va Mati Lo vas a sacar ¿Qué te va a sacar? Asociación de Pesca Deportiva A-A-P-P La que quisieron... Allí está, ahí ya somos Allí somos Mati La que quisieron cerrar Pero sigue abierta, gracias a Dios Y a todos los socios A toda la gente que... Dale, dale Reíten, no se ve en el video Ahí está Ahí está, Mati, asomó, asomó Bien, bien, linda Qué tarde, papá, eh O sea que ya son tres Argentina gana Las carpas mundialistas son, eh Vamos, Mati, bien Mirá esa caña, caña doblaba, Mati Son las carpas mundialistas O sea que Argentina había hace tres Pará, tres carpas, vamos bien Vamos, Messi Messi, tráeme la copa Yo no entiendo, Países Bajos que son todos enanos Lo que juegan los otros, no entiendo yo Ahí está, Mati, ídolo Aterre Con la salpa, con la silla afuera Qué va a querer No, garotos, menino No, se fue así, no No, por abajo, Mati Seguráselo más La burala, la burala La burala, compañero Ahí está, Mati Che, ¿cómo le hago? Ahí está, Mati, trabajando Mira cómo la trabaja el negro Mira cómo la trabaja Se clavó dos pernos el negro la viene trabajando pero está loco está afilado esto no es coca papi ahí está la sisi de mati copero copo 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 con el copo está mati está peleando tranquilo me parece que el copero está chubopada negro ahí está ahí viene tranqui 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 ahí viene derechito derechito al copo va ahí va derechito ahí va derechito mati tranqui tranqui marcha atrás marcha atrás no ahí va a ver ole le hizo a messi ole ahí está me duele el palo aguante corazón aguante aguante corazón aguante mira ahí va mira vamos a buscar messi y vamos todo adelante aguante la tiene mati aguante corazón aguante que la tiene aguanta ahí va ahí va aguante corazón aguante la va a meter ahí la toca para mati centro centro tirón centro tirón centro ahí está ahí está ahí está ahí está aguante corazón aguante ahí va ahí va perrito ahora sí alzó los pinchas fuerzas alzó los pinchas fuerzas a uficia este partido a uficia este partido ahí va dale mati dale 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 mati ya está ahora sí ahí está ahí está para mi el copero estaba chupado mati que opinás para mi que es bien el copero está chupado el negro me salpicó todo que grande a quien se la dedica mati a la nena a la nena ahí está que grande amigo bien está afilado mar de mar de mar de mar de tranquila ahí va ahí va que grande tiene fuerza todavía mirá que laburo que grande mati vamos argentina en la semi vamos argentina bueno gente espero que les guste el vídeo ya nos estamos yendo pescamos toda la tarde un calor colorado el sol nos dio a full pero bueno hicimos linda pesca con los chicos buena pesca denle un like suscríbanse como siempre y bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo chau